Durante las últimas jornadas se han decomisado en distintos lugares de la región metropolitana seis toneladas de distintos tipos de carne. Claro, porque estaban en mal estado o con la fecha de vencimiento ya caducada. ¿Cómo podemos identificar el mal estado en productos de la carne? Vamos a revisarlo en la siguiente nota. Más de seis toneladas de productos carneos incautados, además de otros envasados y mal etiquetados. Esto en la comuna del Bosque. Por ejemplo, fueron elaborados el 2021, la fecha de vencimiento es el 2023, pero como recién lo pudimos mostrar, tenían una etiqueta que vencía el 2024. Otra fiscalización de la Serimi de Salud Metropolitana, esta vez en la comuna de Recoleta, dejó un saldo de aproximadamente 40 kilos entre pollo y pavo decomisados, productos que estaban descompuestos. No estaban puestas para la venta al público, estaban dentro de la bodega. Por supuesto, en esa situación nosotros hacemos el decomiso, se desnaturaliza y va a estar en un relleno sanitario para que de alguna manera no se ponga a la venta al público. Además del decomiso, los locatarios se arriesgan a pagar multas que podrían llegar hasta los 60 millones de pesos. Y es que tener productos descompuestos a la venta es todo un peligro. Claro, porque ya ha pasado de que se ha enfermado gente del estómago. ¿Pelicioso es que uno no sabe cómo puede estar el estado de la carne? Obvio que sí, sobre todo cuando hay niños y gente adulta, entonces hay que tener más cuidado con eso. Por eso es importante tener en consideración algunos puntos claves a la hora de comprar carne, pollo o pavo, porque a simple vista igual podemos evitar malos ratos. El olor es el primer indicador de que una carne está en malas condiciones. Si tiene un olor muy fuerte es porque probablemente esté en malas condiciones. El vacuno, por ejemplo, es un olor un poco ácido. En términos de color, el vacuno descompuesto tiende a tomar un color amarillo, mientras que las carnes blancas en mal estado se oscurecen. En cuanto a la textura es difícil determinar el estado de las carnes, ya que al momento de comprarlas no podemos manipular nada, pero ojo con el pollo. Cuando ya pasa mucho tiempo y el pollo empieza a descomponerse, queda muy baboso. Bota mucho líquido y un líquido que es como gelatinoso, como pegajoso. Por eso nos preguntamos si ustedes se fijan en alguno de estos componentes a la hora de ir al supermercado o a una carnicería. ¿En qué se fijan? Que no esté muy seca, porque por ejemplo la carne se seca y es porque está muy añeca. Hay un rojo que se nota que no es bueno y el medio blanco tampoco. O sea, hay que ver bien la consistencia del color. Consejos de los propios comensales y de los expertos que lo podrían salvar de alguna intoxicación. Infecciones por salmonellosis o por elcherichia coli y van a dar cuadros gastrointestinales acompañados con diarrea, náusea, vómito y cefalea. Síntomas que podrían llegar incluso hasta 12 horas después de haber consumido el producto. Por eso es importante poder recordar los consejos y fijarse tanto en el color y el olor para evitar pasar malos ratos y gastar en baño.